Sospecho Sospecho desde el día en que te conocí Sospecho Sospecho que te vas a enamorar de mí Sospecho Sospecho que mi cuerpo Quieres para ti Sospecho Sospecho que algún día Te diré que sí Tú tiemblas al pensar Que me puedes besar Pues pareces notar Que necesito amar Yo también quiero hacerte El dueño de mi arcoba Pero antes de tenerte Solamente Sospecho 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 Tú tiemblas al pensar Que me puedes besar Pues pareces notar Que necesito amar Yo también quiero hacerte El dueño de mi arcoba Pero antes de tenerte Solamente Sospecho 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 La 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 Gracias por ver el video.